¡A Londres durante la guerra! ¡Estamos pisando la historia, Brian! ¡Y mira! ¡Ahí está Winston Churchill! Tal vez podamos escuchar su legendario ingenio. Ay, Winston, por lo que veo otra vez ebrio. ¡Eres una vaca gorda! ¡Ah, qué humor tan agudo! Mmm, creo que la historia lo resumió solo en lo bueno. ¡A Londres durante la guerra!